La propuesta del concurso hablaba de cohesión y de diversidad y creo que era el objetivo que he buscado a nivel gráfico y conceptual. Y a través de los colores y las formas, de una manera un poco abstracta, intentaba recoger la idea de la cohesión, de la diversidad, en una imagen que sea limpia, alegre y que también nos recuerde a la marca en sí, que sería el árbol. Distinguiría dos tipos de trabajo que realizo, que uno sería el diseño gráfico y otro sería la ilustración. Yo creo que dentro de la ilustración trabajo más desde el color, la sugerencia, más que la representación directa y dentro del diseño más el orden, la limpieza, la modernidad, entre comillas, o que algo sea suficientemente sugerente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!